¿Se imaginan ustedes cuántos árboles se quieren sembrar en el país? No se lo digo yo, Din Cárdenas, quien ya se encuentra con nosotros vía microondas, nos va a dar más detalles al respecto. Buenos días, Din. Hola, Din. Gracias, Julio. Buen día. Está comprobado que la mano del hombre rompió el equilibrio de la naturaleza y alteró precisamente el clima, por ejemplo. Pero la forma de responder a este trastorno climatológico, a esta perturbación de la naturaleza, es precisamente reforestando. Lo que ustedes están observando en estos momentos es una acción conjunta, mancomunada, que realizan padres de familia, profesores y alumnos del Colegio Ramiro Prealé de San Juan de Lurigancho. Es una respuesta a lo que, digamos, se conoce como el cambio climático y que, por ejemplo, en niñas como nuestra amiguita, significa mucho porque es el cuidado a la naturaleza, el cuidado al medio ambiente y también dejar en estas generaciones ese cuidado y enseñanza. Buenos días. Este árbol, ¿qué es? ¿Es molle? Es molle. ¿Molle serrano? Molle serrano. ¿Tu nombre es? Lady. ¿Y qué sientes tú al, digamos, a reforestar, a sembrar un árbol? Porque es, digamos, es algo muy significativo para el ser humano no solamente cuidar la naturaleza, sino plantar un árbol también. Sí, porque nos ayuda a proteger ya el medio ambiente, a la vez evita los deslizamientos de la tierra y nos ayuda a nosotros mismos a respirar porque nos da oxígeno. Correcto. Obviamente, importante, Julio Carolina, lo que está desarrollándose aquí, reiteramos, es el Colegio Ramiro Prialé, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se está realizando esta reforestación, que está inmerso en lo que es la campaña del sembrado de 100 millones de árboles que Agro Rural, digamos, desarrolla y que tiene como objetivo, en realidad, sembrar 100 millones de árboles, señor Rodolfo Beltrán, Buendía. Este trabajo mancomunado, ¿qué le sugiere a usted? Porque realmente es muy importante apreciar lo que está realizando aquí. Bueno, este trabajo, como usted menciona, fue una parte de la campaña de 100 millones de árboles que está siendo promovida por nuestro presidente Alan García. También tiene un componente muy importante que es la hidroponía y los huertos familiares. Ustedes estamos viendo, pero ¿cómo se hace sostenible? Con la participación de los colegios, independientemente del gobierno, los colegios son el elemento de sostenibilidad. Y acá en este colegio, dentro del colegio así, también hay asociatividad. Padres de familia, están los alumnos, están los profesores, y ellos forman parte después de este equipo que hace estos programas sostenibles. Acá nosotros, solo como Ministerio de Agricultura, hemos suministrado los plantones, la educación técnica inicial en hidroponía, y ya son los alumnos, los profesores, los que continúan este trabajo en el futuro. Así trabajamos con municipios, así trabajamos con alcaldes, con gobiernos regionales y con gremios. Es decir, es solamente plantar los árboles, sino mantenerlos, cuidarlos, y para ello se requiere de una coordinación con la autoridad local, por ejemplo, para darle sostenibilidad en el tiempo. Eso se entiende muy bien, Adolfo. Sí, justamente ese es el mensaje, fue que desde el Ministerio de Agricultura transmitimos, desde nuestro ministro Adolfo de Córdoba hasta abajo, todos los funcionarios a nivel nacional estamos en esta gran campaña. Y también participa, por supuesto, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Trabajo con Construyendo Perú, que aportó un significativo aporte en parte de la mano de obra en algunos lugares. Son sauces, molles, enredaderas, vemos también tara, incluso sábila, que se están sembrando en este lugar, señor Beltrán. Pero también explíquenos lo que es la hidroponía, por favor, porque esto también es muy importante para los hogares. Es, entonces, aprovechar el máximo los pequeños espacios que se tienen en el hogar, quizás. Así es, esto se puede utilizar. Mire, cada alumno acá de este colegio sale como un instructor, como un pequeño instructor, y lo lleva a su casa, y lo lleva a sus vecinos. Acá vemos, pues, este módulo de hidroponía, que está a cargo del plantel de profesores que tiene Agro Rural, con su sede en Jesús María, y que va a los colegios y capacita. Acá son, principalmente, pues, son vegetales de raíz flotante, en los cuales, pues, tiene un ciclo, la lechuga tiene un ciclo de 45 días, y lo más importante es que recicle el agua, ¿no? El agua que es tan valiosa en estos días. Vamos a conversar, don Rodolfo Beltrán, con el brigadier del colegio. ¿Su nombre, por favor? Ranzo Valencia. Ustedes han llevado cursos, lo decía el director aquí presente, y realmente, amigo televidente, mide usted lo práctico que es, digamos, este sistema, que incluso el alumno que ha llevado este curso nos lo va a explicar. Muy bien. Este proyecto lo comenzamos a fines del año pasado. Todos los alumnos, en el primer momento, hemos ayudado al momento de plantar esos árboles, y también comenzamos a hacer el trabajo hidropónico. Este es un cultivo solamente hidropónico. El cultivo semi-hidropónico, que es una variante, nos permite hacer todo tipo de tubérculos. En cambio, aquí solamente tratamos con plantas de tallo corto y raíz flotante. Ok, gracias. Realmente, ustedes pueden ver aquí las lechugas, la menta, digamos, también, eventualmente, se puede hacer albahaca, apio. Es un cultivo importante en todo el trabajo, no solo de agro rural en este sembrado de 100 millones de árboles, sino lo que se está, digamos, transmitiendo a las generaciones en hidroponía y también en el cuidado del medio ambiente para, digamos, de alguna manera paliar este cambio climático que afecta al mundo. Ustedes en estudios. Gracias, Dean, por la información. Sin duda, ustedes tienen idea de cuántos árboles se tienen proyectados a sembrar en el país hasta el 2011. Nada menos que 280 millones de árboles. Importante, además, resaltar la iniciativa de que se está trabajando con escolares, con estudiantes, para que siempre ya vayan a hacer la idea de cuán importante es cuidar el medio. Hay una ola verde en la educación y eso hay que resaltarlo con mucho énfasis.